Desastre allá afuera. Buenas noches para esta parte de la cárcel. Mira señora Boturco, lo que hay en la televisión. En las noticias locales, Tracy Trumbrun, la nueva estrella del show de Corny Collins, se escapó del centro de detención para mujeres de pátito. Las autoridades piensan que pudo haber sido ayudada por el exilio juvenil Lynn Larkin. Si son vistos, piden a la ciudadanía, avicen a la policía. Y en las noticias del espectáculo, Baltimore, el musical de todos los tiempos, llega al final. Apaga esto. De su trufal temporal. Dios, tenga piedad. Se volvió loca esta ciudad. ¿Quién anda ahí? Niña. Estuvo bien traerla aquí. Tenía que dejarla de su mamá. Sí, tiene novia, sí. Ey, bueno, no me expliques. Me di cuenta desde el primer momento en que bailaste con ella. ¿Y no le importa? No, mi amor. El amor es un regalo del cielo. Pero eso sí, prefárense porque no mucha gente va a estar de acuerdo con esto. No se preocupe, mi mamá me va a matar primero. No, lo va a matar a él. Señora Motermouth, sé que he presido en la cárcel. Ya lo sabemos, volvimos en la tele. Escaparnos fue más fácil comparado con conseguir un taxi que nos quisiera traer hasta acá. Bueno, bueno, faltan 24 horas para el show. Y esta vez le pediremos a Connie y a los guardias que nos ayuden. Tal vez sea nuestra última oportunidad, más vale la pena intentar. Tracy, a lo mejor tu papá puede ayudar. A veces tiene ideas. Sí, yo conozco... No, 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 no. Me tengo que entregar y regresar a la cárcel. Ya no los puedo seguir poniendo en peligro. Mi papá podría perder su tienda. Y Link, tú podrías ir a la cárcel por lo que hiciste esta noche. Ay, Tracy, solo pongo unos besos en el taxi. Señora Motermouth, acabamos de estar en todos los canales de televisión. La podrían arrestar por esconder a una fugitiva. Y Penny, ¿tu mamá te va a matar? No, ¿lo va a matar a él? Miren, yo ya estuve en la cárcel por apoyar a esta blanquita. Y yo ya no me voy a arriesgar. Además, ya lo intentamos. No funcionó para nada. Ay, esta vez va a ser mucho más peligroso. La señora Motoso dijo que iban a ver guardias armados afuera del nuevo estudio de Baltimore. ¡Con armas! ¡Alguien le pueden dar un tiro! No, ¿para qué? Para salir en un programa de televisión. Ay, a ver, ¡basta! Nadie les dijo que iba a ser fácil. Y si algo vale la pena tener, vale la pena luchar por ello. Tracy. A ver, dime. ¿Para qué empezaste todo esto? ¿Solo para bailar en la tele? No. ¿Por el amor de Link? No. Casi lo pierdo por esto. ¿Lo hiciste por fama? No. Me hice porque me parece estúpido que no podamos bailar juntos en la tele. Entonces intentaste y fallaste. Niños, no nos podemos quedar sentados cuando el mundo se está volviendo loco allá afuera. No son los primeros. Y aunque fueran los últimos, háganlo con el corazón siempre. ¿Qué? Y créanme, que yo llevo más tiempo que ustedes, luchando por este sueño. ¿Cuál sueño? La libertad. ¡Esta es la verdad! 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 Seguiré el camino Aunque a tanto, aunque a tanto, y los frutos se harán mucho, porque vale la pena seguir. ¡Esta es la verdad! Yo no sé por ti, me abrancha aquí, aquí Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé Pues yo he estado ahí Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé Pues yo he estado ahí, de haberlo conseguido, si no sé Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé Pues yo he estado ahí Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé Y a muchos estarán aquí, de haberlo conseguido, si no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!